El comunicado que queremos hacer a todo el pueblo de Bolivia y al pueblo de Dios y hombres y mujeres de buena voluntad tiene como título Entendimiento y Paz desde la Verdad y la Justicia. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor tiene celos, no aparenta ni se inflama. No actúa con bajeza ni busca su propio interés. No se deja llevar por la ira y olvida lo malo. Inspirado en la Carta a los Corintios, en el versículo 13, capítulo 13, versículo 4 al 5. Los obispos de la Iglesia Católica en Bolivia manifestamos una vez más nuestra profunda preocupación por la creciente violencia que se instala en nuestras ciudades y regiones, que se ha cobrado ya dos vidas de hermanos bolivianos. Nos solidarizamos con el dolor de las familias de las víctimas y elevamos oraciones por su eterno descanso, al mismo tiempo que exigimos a las autoridades que no queden impune estas muertes y se haga justicia. Como Iglesia Católica en Bolivia, exigimos escuchar el clamor del pueblo y respetar la voluntad popular para preservar la democracia, único sistema de convivencia que garantiza la libertad, el bien común y el progreso de una nación. En esa línea pensamos que la única salida adecuada, coherente y democrática es el diálogo sincero, humilde y transparente. Un diálogo que debe basarse en la transparencia y en la verdad. Consideramos que una auditoría realizada en condiciones adecuadas, o sea, una auditoría integral del proceso electoral, pactada y vinculante, podría sentar las bases para un acuerdo y colaborar a la pacificación del país. 1. Si la auditoría es integral, tendrá en cuenta todas las etapas del proceso electoral y no sólo el recuento final de los votos. Si es pactada, reconocerá las observaciones y condiciones de todos los involucrados en el proceso. Si es vinculante, todos se comprometen a acatar los resultados y junto a ellos las acciones necesarias para restablecer la justicia si se demuestra que fue vulnerada. Consideramos y condenamos enérgicamente toda forma de violencia. Es responsabilidad de las autoridades preservar la paz y de todos manifestar las demandas en forma pacífica. Por lo tanto, hacemos un llamado vehemente a autoridades y ciudadanos a deponer actitudes de agresión y a apostar por formas pacíficas de expresión y protesta. Ahora, rechazamos enfáticamente las amenazas y acciones que han desplegado autoridades y otros representantes nacionales en los últimos días. La convocatoria a acercar ciudades, cortar el suministro de agua, amenazar de muerte a jóvenes movilizados o fomentar el enfrentamiento entre el campo y la ciudad son inaceptables y carecen de sensatez y responsabilidad. Asimismo, la organización y despliegue de grupos de choque acrecientan la violencia en las calles de nuestras ciudades y merecen el repudio general por constituirse en expresiones de intolerancia e inseguridad para la población. Animamos a todos los creyentes y personas de buena voluntad a continuar e intensificar iniciativas de oración por la paz en Bolivia. Es necesario orar pidiendo a Dios que inspire deseos y ayude a tomar las decisiones adecuadas. Invitamos a todas las familias y parroquias a unirse en oración a través de las iniciativas que se están proponiendo. Solo la inspiración de Dios nos ayudará a encontrar la salida justa, libre y verdadera que permita recuperar la paz, fruto de la justicia que merece nuestro pueblo. La Paz, 31 de octubre de 2019, los Obispos de Bolivia. ¡Gracias! ¡Gracias!